Bienvenidos a la experiencia culinaria definitiva con las parrillas de gas y USA. Descubre cómo estas innovadoras parrillas transformarán tus momentos de cocina en momentos inolvidables. Sabemos lo importante que es para tu familia la hora de la comida. Con nuestras parrillas y USA puedes disfrutar de la pasión por cocinar y disfrutar de esos momentos tan especiales. La calidad es nuestra prioridad. Cada parrilla de gas y USA está cuidadosamente diseñada para ofrecer durabilidad y comodidad. Están fabricadas con materiales resistentes y su diseño ergonómico te permitirá acomodarla en cualquier espacio. Tienen un acabado de porcelana, por lo que soportará perfectamente las altas temperaturas y se verá como nueva durante mucho tiempo. En USA las tenemos disponibles en 2 y 4 quemadores para que elijas la que mejor se acomode a tus necesidades. Todas funcionan con gas LP. Nuestras parrillas de gas ofrecen una potencia excepcional, permitiéndote cocinar tus platillos favoritos de manera rápida y uniforme. Ya sea que estés preparando una suculenta parrillada para la familia o una comida para esa cita especial, nuestras parrillas de gas y USA te brindan la versatilidad que tú necesitas. Desde carnes jugosas hasta vegetales perfectamente asados, tus posibilidades culinarias son infinitas. Tu seguridad es lo más importante para nosotros. Nuestras parrillas cuentan con válvulas de control de temperatura precisas y sistemas de seguridad sin igual. Puedes cocinar con total tranquilidad sabiendo que tienes una flama estable y a la temperatura que la necesitas. Únete a la experiencia USA y descubre un nuevo mundo de posibilidades a la hora de cocinar. Consigue la mejor eficiencia, versatilidad, durabilidad y seguridad. Nuestras parrillas de gas están listas para llevarte en un viaje gastronómico que nunca olvidarás. Hazte con tu parrilla USA hoy mismo y comienza a cocinar tus sueños. Si quieres ver más colores y accesorios que pudieras necesitar para instalarlas, consulta nuestro catálogo en línea en USA.com.mx. Imagina cocinar con un mandil con el logo de tu marca favorita, USA. Puedes estar seguro que ahí lo vas a encontrar. Ya sabes dónde encontrarlos. Acércate a nuestros distribuidores de confianza o compra desde la comodidad de tu hogar en tiendayusa.com. Yo soy Rodrigo Sánchez y nos vemos el próximo USA Comunica.